Ya venimos de donde andaban Señor, buenas tardes Buenas tardes Su nombre por favor Teodoro Nápoles Cabrera Don Teodoro, platíquenos de este rancho tan bonito que tiene Veo varias cositas aquí de la naturaleza Pero empecemos por los nopales Que yo nunca había visto nopales Con lo que se llama vivero Vivero o macrotúnel Que es la estructura que tenemos Háblenos de eso, como se siembra el nopal Y cuando se pone y cuando se quita el plástico del macrotúnel El plástico lo ponemos el día 15 de octubre Para el inicio de invierno tener producción Que es cuando es mejor pagado el nopal O sea que el nopal también se ela Así es, así estamos en una zona que ela bastante Entonces lo que se queda afuera Se duerme hasta que llega el otro temporal adecuado para él Pero dentro del macrotúnel le damos las condiciones que requiere Y nos da muy buena producción Desde luego el calorcito Así es, calor, humedad Le metemos, tenemos sistema de riego de goteo Y la fertilización se la hacemos ahí mismo Y le vamos, tratamos de dar el más calor que se puede ¿Qué variedad de nopal es este? Nopal verdura Así le llaman, nopal verdura Nopal verdura, blanco verdura, sí ¿Y cómo se corta el nopal? ¿Con qué lo cortan? ¿Con qué aparato? Lo cortamos con guante Sí, porque es una pregunta importante Porque si lo cortamos con cuchillo No es igual Ah, queda herido Así es, queda una herida y pues ahí las bacterias se pueden Sí, es interesante, vean nomás Y con el guante lo doblan y se quiebra desde donde se tiene que quebrar Así es Y del otro modo queda la herida y es el riego de las bacterias El desaige y el despenque, ¿en qué consisten? El despenque es en el nopal que se le va quedando a uno Aquí lo despencando en cuanto se azona porque ya no es bueno para el mercado Y si lo deja se para de producir el nopal Hasta que no se azona esa penca empieza a producir Y por eso hay que estar muy al pendiente de que el que se va pasando aquí lo cortando Otra, que no se nos suda de nivel Porque hay problemas para el corte Que no crezcan demasiado Así es, porque ya un nopal grande pues ya no es fácil de poderlo trabajar Como se trabaja así en esta forma ¿Y el desaige? El desaige es la penca, la de penca de abajo que es una penca doblada La penca vieja Sí, la penca vieja, aquí la anulando para que le deje la fuerza al tierra Don Teo, muchísimas gracias Muchas gracias porque nos ha invitado aquí a este rancho tan bonito Andamos a gusto entre los nopales, los elotes y los cejotes Gracias Y bueno, pues aquí nos vemos cualquier fin de semana Cuando gusten aquí está su casa Se llama aquí el predio Los Hidros de Zapotlán del Rey Municipio de Zapotlán del Rey Gracias Don Teo Gracias a ustedes ¡Suscríbete al canal! Buenos días Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está todo el público televidente? Aquí andamos en Zapotlán del Rey Un pueblo chiquito pero muy bonito y muy industrioso ¿Tu nombre por favor? Bueno, primero que nada bienvenidos a esta su casa Su servidor Carlos Omar Godín en Nápoles Aquí estamos para... Carlos, háblanos de este valle ¿De qué vive? Bueno, principalmente nuestro municipio vive de la agricultura De la ganadería Un poco de la industria textil Y también en parte de la carpintería o de la industria muebliera ¿También se hacen muebles aquí? Sí, sí un poco En su gran mayoría es más fuerte el municipio en la producción agrícola Como productor de granos básicos Entre ellos en primer lugar está el maíz, el trigo, el sorgo, el garbanzo Y bueno, posteriormente la industria textil Que también es un municipio fuerte en cuanto a industria textil se refiere Háblanos de los hoteles, de los restaurantes y de cómo llegar aquí Bueno, contamos con un hotel Este hotel, el Hotel del Rey Tiene 11 habitaciones para servicio de las personas que vengan a visitarnos Tenemos otro, una casa hotel Con un concepto como tipo hostal o hotel boutique Donde cada una de las habitaciones son diferentes Son, vamos a llamarle, temáticas Tenemos la hacienda de La Cañada Que también un tiempo estuvo funcionando como hospedaje O recibe principalmente a grupos Donde cuenta también con otras 13 habitaciones Y restaurantes, fondas Bueno, pues hay fondas Restaurantes en forma no lo hay Más que nada todo va enfocado a las fondas Va enfocado a la típica comida de aquí del municipio A la comida de aquí de la región Desde los tacos, la birria, el pozole ¿Qué atractivos hay en el campo, por ejemplo? O donde sea, aquí en el pueblo también Tenemos diferentes atractivos naturales Desde venir a sentarse un rato a la plaza Venir a visitar el templo de la Virgen del Socorro Ir al salto Al salto en el temporal de lluvias Es una cascada natural Un paseo muy bonito ¿Es fácil ir allá? ¿Se puede caminar? Claro que sí Está en la parte superior de la cabecera Y hay algunas veredas Hay algunos caminitos Para ir a hacer senderismo Ir a pasar un rato a gusto Tenemos el parque del agua caliente Los pocitos Un parque natural Anteriormente Cuando en el municipio no había agua potable De ahí se abastecía la gente de agua De ahí iba la gente a lavar Y gracias a la iniciativa De algunos habitantes de aquí de la cabecera Del apoyo del gobierno municipal Se ha podido restaurar estos espacios Estos espacios públicos Que los zapotlenses los llevamos en el corazón Porque te comento Que son lugares de mucha tradición Es un parque muy bonito Con alrededor de 6 hectáreas Para poder ir a hacer día de campo Para poder ir a caminar Tiene andadores Tiene espacios Tiene deportivos, recreativos Muy bien Pues muchísimas gracias Y sí está muy bonito tu pueblo Y muy limpio Muchas gracias Bienvenidos a todos Y pues un gusto estar en este programa Coronelio Gracias Encantados Ahorita regresamos 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 Gracias.